¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados yo te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ando tan feliz sin ti Esta historia se borró Y no pienso escribir otra vez Súperame y deja hablar mal de mí Tienes esa ventre de él Igualito quien sabe mentir Que te enviére el corazón Y tú no vuelves a estar aquí Y ya supérame que no te haría estar sin mí Música Disculpe usted No quiero molestar Y es necesario Tenerle unas palabras Sé muy bien que hoy Caminaré a su lado No voy a llorar Y ya lo sé conmigo Y ya lo sé conmigo Le voy a aconsejar De lo modo más amado Siempre quise estar Sería algo tan solo No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que esto es verdad Y que lo ha conseguido No dices Le gusta mucho Que el aire es finito Y con un beso en las mañanas Y le regal Una hermosa rosa roca Música Música Ma nunca dure de su amor No es de esperarse Y es más fiel de lo que pueda Y va a tirarse Que nunca cruce Por su mente Traición arreglar Música Música Salucita, salucita y la voy a negar Le voy a consejar el modo más amable Si mi sensación sería buena cosa Quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el estilo, hoy quien lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleven serenata Que la desvirite con un beso en las mañanas Y le regalo una hermosa rosa roca Más nunca dude de su amor no es esperarse Y yo no quiero que fuera y va a girarse Que nunca cruce por su mente tras una regla Necesito que sepas que te quiero Necesito que sepas que te adoro Y que me gustaría dormir a tu lado Despertar contigo, acariciarte todo Lo que está prohibido Necesito que sepas que te amo Necesito que sepas que me gustas Y que me gustas que me gustas Y que me gustas que estoy yo por siempre De ver de tu fuente Y pasare de todo Ocho, ocho, ocho veces Necesito que sepas que muero De ganar y hacerte que me hagas por siempre De día y de noche El amor soñado El amor soñado El amor soñado